Y mi compañero Juan Pedro Manzano nos tiene todos los detalles de este caso Moreira desde España. Juan Pablo, te saludo. Juan Pedro, perdón. ¿Qué tal, Yuri? ¿Qué tal, Yuri? ¿Qué tal? Muy buenas noches desde aquí, desde España. Desde la puerta, justamente, de los juzgados donde está ahora mismo tomando declaración el juez de la Audiencia Nacional, que es el juzgado que se encarga de este tipo de delitos, al señor Moreira. Lleva casi tres horas tomando la declaración. Y dinos una cosa, Juan Pedro. A Moreira lo acompaña, me imagino, su equipo de abogados. Sí, tiene un equipo de tres abogados. Hemos estado hablando hace unos minutos, aquí, precisamente, en la puerta de los juzgados. Hemos estado hablando con uno de los juzgados y nos han confirmado que sí, que son tres abogados los que lo están asistiendo, liderados por también un abogado de bastante prestigio aquí en España, que es Manuel Ollet. Y, bueno, como te digo, el juez lleva ya tres horas dentro de la Audiencia Nacional, aquí en España, aquí en Madrid, ya es noche cerrada. Únicamente está él dentro de la Audiencia Nacional tomando la declaración y la verdad es que el resto de funcionarios están esperando que termine esta declaración. Es un juez que nos han confirmado que se caracteriza precisamente por hacer interrogatorios muy lentos. Y pueden suceder tres cosas, tres vías en estos momentos, jury. O bien que se deje en libertad sin fianza, que se le deje en libertad bajo pago el de una fianza. O bien que es una opción, la tercera opción, que empieza a cobrar cada vez más fuerza, habida cuenta del prolongado tiempo que está durando la declaración, que después diste prisión incondicional sin fianza, en cuyo caso sería trasladado, no se han confirmado ya, a la cárcel de Soto Real, que es una cárcel que está aproximadamente a unos 25 kilómetros de Madrid. De modo que estas son las tres opciones, los abogados están, como te digo, ahora mismo dentro de la sala de vistas con el acusado y están esperando la decisión del juez. Hemos visto también entrar aquí a las puertas de la Audiencia Nacional de los juzgados de Madrid a los familiares que lo acompañaban cuando fue detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas. Ellos no han sido detenidos, solamente el señor Moreira, y lo que sí es que los familiares le están acompañando aquí en la puerta de los juzgados y están también a la espera de que el juez determine si se decreta o no se decreta la presión incondicional. Déjame hacerte varias preguntas, Juan Pedro. La primera, ¿tienes claridad sobre los cargos por los cuales se le acusa a Humberto Moreira, por los cuales fue detenido? Todavía no hay una confirmación oficial, pero desde luego lo que se descarta es que se deba a un presunto delito, a una presunta infracción relacionada con la inmigración. Esto sí se descarta totalmente y todo apunta, aunque te digo que aún evidentemente no hemos podido hablar ni con sus abogados aún, porque están dentro de los juzgados ni el juez tampoco ha emitido un dictamen definitivo, pero todo apunta a que se trataría de un doble presunto delito relacionado con el lavado de dinero y con movimientos de capitales dentro de España. Esto también lo hemos hablado con uno de los fiscales y nos ha confirmado efectivamente que uno de estos dos presuntos delitos de los que se le pueda acusar estaría relacionado con movimientos importantes de dinero en cuentas procedentes desde México y Estados Unidos aquí en España. De modo que, Yuri, como te digo, hay que ser un poco prudente porque hay que esperar la consultación del juez, pero que todo apunta a este doble delito, presuntamente al menos, de movimiento de capitales fraudulento y de lavado de dinero. Y por último, Juan Pedro, ¿ha trascendido también que sería la justicia estadounidense la que estaría solicitando la captura de Humberto Moreira? Sí, esto es uno de los puntos también que en un principio se pensaba la Fiscalía Anticorrupción Española, nos ha confirmado hace escasamente una hora que no se le ha detenido a petición de Estados Unidos, sino que es una acción directa de la Fiscalía Anticorrupción Española, pero en todo caso también habrá que esperar una confirmación oficial por parte de la Judicatura, de la Audiencia Nacional, para comprobar si efectivamente se trata o no de una petición de extradición de Estados Unidos, porque si así fuera la situación se complicaría bastante también a la hora de poder dilucidar cuál es el futuro inmediato del señor Moreira. En todo caso, si no fuera una petición de Estados Unidos, también cobraría más fuerza o tendría más razón de ser lo prolongado de este interrogatorio por parte de jueves. Es decir, si fuera únicamente una acción de la justicia española, tiene más razón de ser que el interrogatorio que está teniendo el juez de la Audiencia Nacional esté tardando tanto tiempo, puesto que si fuera una petición exclusiva de extradición de Estados Unidos se trataría únicamente de una detención, normalmente de una detención por parte de la policía, después se pasaría a dependencias judiciales y únicamente al día siguiente se procedería casi con total normalidad a la extradición. De modo que el hecho de que esté siendo un interrogatorio tan largo puede hacer cobrar fuerza el hecho de que sea una acción directa de la Fiscalía Anticorrupción Española y no una estricta orden de detención que proveniera de Estados Unidos. Te agradezco mucho, Juan Pedro Manzano, justamente desde Madrid allá en España. Cualquier cosa regreso contigo, te agradezco esta información. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Y mire, nada más le leo lo que dijo el tuit de la Policía Nacional Española a la hora de cumplimentar este arresto. Dice, detenido en Barajas, Humberto Moreira, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de la Audiencia Nacional. Hashtag, misión cumplida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.